Pobladores de Nueva Segovia se encuentran preocupados ante el desabastecimiento de agua debido a las sequías de algunas fuentes hídricas naturales. Comunitarios denuncian que el desabastecimiento se debe a la deforestación de los bosques. Podemos ver un volumen de agua, tal vez de unas 8 o 10 pulgadas de agua. Esto es precisamente hoy el río Coco, prácticamente un río que está agonizando, producto casualmente de la deforestación. Este río tiene o tenía 730 kilómetros de longitud, beneficiando a Honduras y Nicaragua, como de igual manera tiene una superficie de 24.700 y pico de kilómetros cuadrados. Es la plataforma que tiene esto de superficie. Y aquí podemos ver que este es un río de los más importantes del norte. Este otrora río está prácticamente muriendo y estas comunidades son las más afectadas, tanto en la cadena productiva como en la salud. Aquí podemos ver a estos comunitarios de la zona. Vemos acá a estos niños. A ver, ustedes, ¿a qué se debe esta situación de que este río ya prácticamente colapsó? Ustedes como comunidad, creo que hay como 800 personas viviendo acá. Vemos también que hay una gran extracción de arena para la industria de la construcción, sin piedad en este lugar. A ver, ¿cuál es el problema que ustedes dicen que está ocurriendo acá con el secamiento del río Coco? Bueno, el gran problema de aquí, después de este que se está secando el río Coco, es por lo menos las quemas que están en los grandes cerros. El despal indiscriminado y más de eso, todo lo que es la saca de madera de los madereros. Unos 800 comunitarios son los afectados por la escasez, que también afectan al sector productivo. Bueno, total de que como productores aquí hemos fracasado, porque también a eso del despale, a eso de toda la explotación de los recursos naturales, los inviernos también se nos están ausentando bastante, principalmente en este mes de mayo, que otros años han sido tan benéficos para nosotros como productores. Estos años que han venido, que hemos pasado ya de los... Ya hace como unos cinco años para acá, nosotros estamos cayendo, como dicen, en la parte de la producción. No estamos sacando lo que antes sacábamos para el año. Ahorita estamos sin nada de todo esto. Yo digo que es por causa de todo esto, de los despales, de la explotación a los recursos naturales, todo lo que es esa parte, los incendios, se nos están aceptando, digamos, los inviernos, y totalmente hoy en día el fracaso de los ríos que se nos están secando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.